Te daré Te daré Te daré Y esa luz al final del sendero Virará Como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Te daré Te daré Te daré Te daré Te daré Te daré Como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Te daré 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 Te daré